Uy, no, estás bien tronco Ya van dos, sigues igual Uy, profe, no da ni una, ya sáquelo Arbitro, cambio ¿Sabes lo que te pasa? Por no ver el video de los sultanes, estás bien menso Cracks, dejen de estar tristes, ya no estén bajoneados El día de hoy es momento de aprender ese control orientado, recepción dirigida Como le quieras llamar Si este movimiento, esta técnica no la tienes dominada al 100% O no la conocías, déjame decirte que esta es fundamental Para desmarcarte de esos molestos rivales O perfilarte para dar un buen disparo al arco Así que si quieres dominar esta habilidad Mejorar tu nivel de juego ¿Sabes qué debes de hacer? Darle like a este video, por supuesto Compartirlo con todos los de tu equipo Con todas las personas que sepan que les gusta el foot Y por supuesto, quédate Apréndelo, porque este video va a estar Súper épico Para que a ustedes se les haga más fácil aprender esta técnica Decidí dividirlo en cuatro puntos Los balones que vienen siempre cerca del piso Razos, como ustedes le quieran llamar Por lo regular son los más sencillos Pero para poder realizar esto Debemos identificar primero Cuáles son las partes con las que vamos a trabajar En este momento de nuestro pie Que en este caso sería la parte interna Que se encuentra en esta parte Y la parte externa Que es, digamos, el borde exterior de nuestro pie Una vez que tenemos bien identificado esto Sabremos qué parte utilizar en cada ocasión Por ejemplo, yo que soy derecho Si quiero que el balón se vaya hacia mi lado izquierdo Así como el balón viene hacia mí Debo de darle un suave toque Con la parte interna de mi pie Ahora bien, si mi objetivo es que se vaya Hacia el lado contrario Como les comento, yo que soy derecho En este momento lo que tendría que hacer Es darle un suave toque Con la parte externa de mi pie Para que este movimiento sea exitoso Depende mucho de qué tan fuerte viene el balón Hacia nosotros Y qué tan fuerte le vamos a dar ese toque al balón Así que prácticalo de diferentes velocidades Diferentes fuerzas en que impactas ese balón Para que a la hora de que lo hagas en el partido Puedas dirigirlo justo como tú quieres Al principio es normal que no te salga Porque los errores más comunes que solemos cometer Es que a la hora de darle ese toque A veces se lo damos muy fuerte A veces se lo damos muy suave Es por eso que te recomiendo Que lo entrenes bastante Ya sea con una barda que te esté rebotando Ese balón y vaya hacia ti O con un compañero, un camarada Que te pueda estar dando esos pases Si haces esto tendrás un toque súper fino Así que amigo mío, no te desesperes A la hora de realizar este movimiento Cuando los balones vienen en el aire Es muy parecida a la anterior Ya que de igual manera tenemos que utilizar La parte interna, parte externa O inclusive, dependiendo de la situación Hasta el empeine de nuestro pie La diferencia abismal aquí Es que a la hora de dar ese toque Ya no lo vamos a hacer tan suave Como en la ocasión anterior Sino aquí un poquito más fuerte Y de preferencia Direccionando el balón hacia el piso Hay que tratar que baje lo más rápido posible Para no perder control del mismo Una ventaja de recibir el balón de esta manera Es que no solamente tenemos que hacerlo con nuestro pie También podemos hacerlo con nuestras piernas Nuestras rodillas, el pecho Con cualquier parte Utilizar cualquier recurso Es bastante válido Lo importante aquí Es tener siempre posición del balón Yo sé bien que a veces Por más que nos expliquen un movimiento A la hora de quererlo hacer en el partido Nos ponemos nerviosos y fallamos Si tú crees que con este movimiento Te puede suceder algo similar No te preocupes Tengo una alternativa bastante fácil Que te puede ayudar muchísimo Lo que puedes hacer Es aplicar este mismo movimiento Pero utilizar siempre la suela de nuestro pie A la hora de recibir ese balón Y redireccionarlo Siempre utilizamos la suela De esta forma Hay muchas menos probabilidades De que pierdas control del balón Y estoy seguro Que con esta te pondrás menos nervioso Simplemente cuando el balón llega hacia ti Písalo y dirígelo Hacia la dirección que tú quieras Obviamente yo te recomiendo Que aquí trates De no hacer demasiado tiempo En hacer ese pisado de balón Trata de hacerlo lo más rápido posible Porque entre más tiempo te tardes En hacer este movimiento Más probabilidades tienes De que el rival El defensor Te quite ese balón Por eso esta técnica No es tan tan recomendable Como la que te dije en un principio Pero para ir comenzando A familiarizarte Con este movimiento Es buenísima Y para aquellos que son Muy cracks Son fieles seguidores de Titanes No se pierdan ningún video Y entrenan todos los días No crean que me he olvidado De ustedes Es por eso que les tengo Una forma bastante pro Bastante épica Para realizar este movimiento Y que por supuesto Todos te aplaudan Al hacerla Lo que vamos a hacer Es realizar una especie De autopase Cuando el balón Llegue hacia nosotros Vamos a darle Por ejemplo En este caso Un toque con parte interna Lo que generará Que el balón Se vaya hacia nuestro lado izquierdo Pero lo que vamos a hacer Aquí nosotros Es correr Hacia el lado contrario Rodeando al defensor Al oponente Realizando una especie De autopase Como les comentaba Esto confundirá totalmente Al oponente Y si nosotros Le ponemos mucha velocidad Mucha galleta El rival se va a quedar Totalmente atrás Liquidado Que también por supuesto Si tú quieres hacerlo Hacia el lado contrario Tienes que hacer exactamente Lo mismo Simplemente parte externa Corres hacia el lado contrario Rodeas al rival Y listo Este épico autopase Como se habrán dado cuenta Este movimiento Es muy muy de cracks Y si quieres realizarlo Es necesario que aprendas Al 100% El movimiento básico Para que puedas dominarlo En su totalidad Y cuando quieras aplicar El nivel legendario Te salga a la primera Bueno cracks Espero les haya gustado Muchísimo este video Espero estén contentos El día de hoy De haber aprendido Esta poderosa técnica Me gustaría mucho Que la apliquen En sus partidos Y me dejen en los comentarios Si les funcionó o no O que dudas tienen No olviden apoyarnos Con su poderosísimo like Por supuesto Y también Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí debajo Para que no se pierdan Ningún video épico Que estamos subiendo Porque obvio Subimos todos los días Y no quiero que se pierdan Ninguno cracks Yo soy Capi Amigos míos Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Gracias!